Con toda la publicidad que se le ha dado, parece poco probable que se desconozca de una de las películas de dibujos animados más esperadas para este año, es decir, Angry Birds. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película, por eso me parece oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre Angry Birds. Vamos con el video. Número 1. La cinta se basa en los contenidos del videojuego y está claramente enfocada a un público infantil, pero tal y según sucede en distintas animaciones del género, los adultos incluso podremos gozar de este humor. Número 2. La idea de que los cerdos fuesen los rivales de los pájaros nació a raíz de la aparición de la gripe porcina. Número 3. La cinta Angry Birds ha sido producida por John Coen, mundialmente sabido porque produce distintas películas, por ejemplo, La Era de Hielo, Gru, mi villano favorito, y sí, es el autor de los divertidísimos Minions. Número 4. El personaje principal, Red, tiene problemas de ira e intenta controlarlos a lo largo de la animación, esto hará que la película sea realmente divertida. Número 5. En agosto pasado, la compañía dijo que la facturación habría sido inferior a lo previsto este año, y espera un crecimiento nulo en las ventas para este. Dijo que eliminaría 260 empleos, es decir, un 37% del total de su planilla. Número 6. El montaje de la producción de la cinta de Angry Birds ha costado 185 millones de dólares, aproximadamente lo mismo que costaría adquirir la mansión Playboy. Número 7. La principal razón de la producción de la cinta de Angry Birds es de acuerdo al increíble éxito que ha tenido su serie de dibujos animados, Toons TV. De hecho, esta ya se suma con su propia app, su propia web, y su propio canal de YouTube. Estas fueron las curiosidades sobre Angry Birds, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. ¿Qué piensas? Comenta que te ha parecido el video, y si conoces algún dato interesante sobre Angry Birds, no olvides comentarlo.